Música Señores, estamos nuevamente en Rosario, en la quinta del amigo Pelosino Como todos los meses nos venimos hasta acá Esto es para todos mis queridos amigos fierreros que andan en moto de pista Para que no protesten porque nosotros somos del palo de las custom Pero esta nota es especialmente para todos ellos Estoy con el lujo de estar con un R1 2008 todo cromado No, la llanta no se puede cromar, son todas metalizadas No, ¿metalizadas? Metalizadas nada, loco, estas están cromadas Música Y yo dije, ¿en serio? Le encontró la vuelta, le mostramos la llanta la vez pasada Hoy le mostramos el producto terminado Cuando vos me habías comentado, esto dio un laburo loco Pero quedaron increíbles, boludo No, quedaron bien Quedaron bien este un modelo que lo tenemos ya estudiado en la empresa Sí, porque hiciste Hemos trabajado mucho Claro, justamente, vos me decías, me hice un apartito para agarrarlas, para poder pulirlas, para... Para poder procesarlas, o sea, se hicieron los bastidores, bueno, todo lo que requiere para que la pieza salga bien, ¿no? Sí, y ni esperabas vos encontrarte con este monstruo, porque yo cuando dijiste moto de pista pensé que por ahí hay alguna moto vieja, viste algo, pero esto es realmente nuevo, es un misil... Y repetimos lo de siempre, cuando ves tanto la yanda como la demás parte en la moto, bueno, cómo lucen... Cómo se lucen es otra cosa, porque acá también se hicieron los pedalines, los posa pedalines, la muleta, bueno, que eso por ahí es más común, pero las llantas, la llanta es la perlita, digamos, es el detalle, nadie tiene la llanta cromada. A ver si los amigos de pista empiezan a ver esto, se empiezan a cebar porque realmente quedan impresionantes, Rubén, te matamos porque va a empezar a haber más moto con llanta cromada, ya no vas a ser el único, pero la moto está realmente increíble. Así que bueno, lo vamos a invitar un poquito a Rubén para que venga a contarnos de nuestro chiche. De su chiche, ya me estoy adueñando, yo de nuestro chiche dije. Porque esto lo hacemos entre todos y nos cuente un poquito qué historia con su R1. Estamos con Rubén de Pergamino, el señor hizo 100 kilómetros para poder venir a hacer la nota, para cumplir con el señor Pelosino, quería participar de Chopperboard, ya nos estuvimos sacando fotos en Diamante, nos conocimos, nos conocimos en el viaje. Contame, ¿qué te dio por cromar las llantas? A mí me gusta siempre las motos darle un toque de personalización y me resultó que no la había visto. No, 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 no es común esto. No es común. Sí. Y como siempre he llevado acá.